¡Gracias! 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 ... Fortó muchísimo costaron 36 años entonces haber salido a la Copa América después de tanto tiempo ganaron la final contra Italia ganaron la Copa del Mundo después de que Argentina no iba a conseguir hace tanto tiempo fue realmente impresionante neben a toda la gente que fue quería a todos ustedes cómo lo disfrutaban disfrutó, disfrutó todo ¡Gracias por ver el día y vamos a vencer con los altos campeones del mundo de la época!